Humildad y sensatez te hacen grande La vanidad no existe en ti Nos invitas a soñar, a vencer el miedo Y los talentos descubrir Aunque el camino sea difícil Con decisión y valentía lo vas a superar Eres ejemplo de vida en la niñez y juventud Dios tiene preparado grandes triunfos para ti Haz lo que realmente te hace feliz Los sueños están para cumplirse La victoria siempre llega cuando existe voluntad Serás un invitado de honor En la vuelta, el chino y el cor Por tu hazaña mi Ecuador Lo conoce el mundo entero Un país megadiverso y pluricultural Vamos campeón, vamos campeón Vas a lograrlo una vez más Vas a lograrlo una vez más Tu patria se enorgullece Al ver tus metas alcanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!